Tiene que ver con lo que fue el 10 de octubre, el Día de la Salud Mental y la idea es hacer una exposición de lo que se produce en el centro. También nos ven con unos buzos que tienen palabras, que hacen alusión a lo que es la salud mental, participar, trabajar, accesibilidad, divertirse, inclusión, que es como la visión que tenemos de lo que es la salud mental y este año el lema de la salud mental fue la salud mental solo se construye en comunidad y la idea es que también lo ven atrás de los buzos, el centro en el IA Giacoya en comunidad. ¿En qué tipo de actividades hacen los usuarios en el centro? Bueno, los usuarios tienen una serie de talleres, hay como un sector más dirigido a lo sociolaboral, donde están las producciones que están viendo, que salen a la venta y después hay una serie de actividades como taller de expresión corporal, música, taller de radio, que salimos en la radio 89.3 los miércoles cada 15 días, 4 y media, en el programa Giacoya al aire y la idea es que todas estas actividades están orientadas a la rehabilitación psicosocial de los usuarios que concurren al centro. ¿Cuántos usuarios se tienen? Somos unos 25, capaz ahora no, 25 usuarios más o menos que asisten todos los días y dos días a la semana almorzamos, siempre merendamos en el centro y dos días a la semana almorzamos ahí también.